Para mi mano acotada Para mi capricho moneda Para mi cuerpo lucirlo Pantones bordados Vestidos de ceja La luna que yo pida La luna que me da Que para eso mi tallo Ha visto más pernell Que tiene un susto Envidio tu suerte Me dicen algunas Al verme lucir Tú sabes la pobre La envidia Que ella me causa la vida María de la joven Que desgraciadita Vistana Tú eres teniente montón Te quiere reír Y hasta los ojitos Los tienes morados De tanto sufrir Me ha visto a la ne Que fue su culpita De pequeño argentino Que fue mi querer Castigo de Dios Castigo de Dios Que es la puñecita Que lleva La puerta amarilla De la joven Que es la puñecita Que lleva La puerta amarilla De la joven De la joven Que es la puñe De la joven Música 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 Música